Y... ¡Chao! Bueno, Charles, me parece que fuese una outro fantástica, la verdad. Hubiese estado mejor, un poquito mejor, si no fuese tan malo, Charles. Ese es un ente vil, Charles. Veo la maldad en tus ojos. Yo veo la maldad en tus ojos. Mira, mira. No me mires. Es malo. Quiero mostrar la maldad y me mira. No me deja verle el ojo. No. Eso es maldad pura. Que no te deje engañar su rostro. Eso es maldad pura. ¿Me está planeando? Yo creo que está planeando mi asesinato. ¿Qué onda, people? Sí, soy yo de vuelta acá en esta isla desértica con mi amigo Charles y la tortuga ahí. Mi verón. Le tengo que poner un nombre. O sea, voy a estar todo este tiempo en esta isla sola con esta tortuga y con Charles. Más bien, le debería dar un nombre. Manuelita. Ahí está, Manuelita. Manuelita, te vas a llamar. Tengo que ir con los esqueletos antes de olvidarme. Porque los esqueletos me van a dar bone meal. Y el bone meal es muy bueno. Y ahí los escucho. Están planeando mi muerte. Eso sí, sí, sí. Agárrense, putazos. Agárrense, por favor, por favor. Combate. Nos vamos a morir. Nos vamos a morir. En cuanto salga un esqueleto de ahí, yo me voy a morir. Porque todavía no sale el contador de muertes. Pero en cuanto salga, va a ser muy, muy penoso. No voy a morir mucho en esta serie. No quiero morirme mucho. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí, aquí estoy. Aquí me tienen. Creo que me voy a hacer una antorcha. Una sola. Eh, au. Qué interesante este gameplay. Yo picando carbón. No, sí tengo esto. No, sí tengo carne putrefacta que me va a transmitir muchas enfermedades. Gracias. Estoy entre iluminar y no iluminar la isla. Porque si le ilumino no spawnean mobs. Pero si no le ilumino, spawnean mobs. Y puedo aprovecharme sus drops. Ya está muy tarde. Le iluminé casi todo. Voy a dejar el barco ahí que está como medio lejitos. Como lugar de spawneo de mobs. Odio los drones. Odio. Os odio. Os odio porque a veces te spawnean con tridentes y son muy, muy, muy molestos. Es una paja cuando tienen tridentes porque generalmente muero, por ejemplo. Ahí hay otro menos. Están. Estoy al lado. Estoy a la orilla del mar. Y me parece que se me van a invitar drones en la casa. Retiro todo lo dicho. Amo a los drones. Amo a los drones. Son lo mejor. Son lo mejor los drones. Los quiero mucho. Sean mis amigos. Regálenme oros, por favor. Los caminos de la vida. No son lo que yo crafteaba. Perfecto. Como siempre, todo en este video. Ah, bone meal. Bone meal. Casi me olvido. Bone meal. Su ser con este. ¿Con este? No. Ahí está. No. La concha. ¿Están listas? No estoy segura. ¿Estás lista? Sí, más vale que le pregunte. ¿Estás lista, zanahorea? Esto no es una pala. Y manzanas también. Manzanas. Muy saludable todo en esta isla. Lo único me falta carne, pero bueno. Siempre pónate la chance. Bueno, me voy a organizar un cachito calentando cosas, calentando cosas y vuelvo en un segundo, o dos, o veinte minutos. Tenemos cachinga, 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 cachinga. Tenemos espada de hierro. ¡Yay! Ahora sí, tengo una pala. Esta sí es la pala. Esta es la pala falsa. Esta es la verdadera. Y me voy a sacar un pelín de tierra. Esto es como skyblock, casi. Pero con más recursos. Necesito ya recaudar toda la tierra para ser un mea cucha. ¡No! Charles, 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 ¿estás bien? ¿Sí? Sorry, sorry. Menos mal que vuelas. Menos mal que volás, crack. Porque si no, no la contabas. ¡Ahora son dos tortugas! ¡No! ¡Spawné otra! Che, me las tengo que llevar a algún lado. No quiero que se me vayan al tamar y mueran. Pero no tengo forma de... A menos que les haga un pozo. Las voy a meter por acá. Porque por acá voy a meter cultivos. Así que... Acá supongo que van a estar cómodas. ¿No, chicas? O chicos. Perfecto. Ahí está el pozo de las tortugas. Que voy a meter con mucho cariño. Permiso. Vamos. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Dale. Ahí está. Perfecto. Ahora, siéndanse muy cómodas. No se metan contra la pared, por favor. Tengan un poco de decencia. Muero de hambre. Muero de hambre. Muero de hambre. Muero de hambre. Tengo que comer algo. Ya. Azap. 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 Puta madre. Tengo que comer algo. Ya. Tengo que seguir cocinando carne también. Gracias. Yum, 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 yum. Si puede ser algo nutritivo. Como... Ay, yo que decía que no tenemos carne. Mentira. Estamos comiendo carne podrida. Es igual de nutritiva. Es cierto, ¿no? Es igual de nutritiva que la carne normal, ¿no? O me van a decir que no. Ahí está. Perfecto, perfecto. Ay, tenemos 15. Tenemos 15 de... De decoso. Tenemos 15 de decoso. Podemos... ¿Qué podemos hacer con esto? Estoy pensando cosas importantes. Creo que un balde de agua es muy importante. Para no morir. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah... Eh... Eh... No, lo voy a hacer más adelante. Estaba pensando en que uno de los objetivos era reproducir tortugas. Y conseguir el casco de tortugas. Puede ser. Y vamos a necesitar tijeras para la... El alga. Sacar el alga. Pero... Es más, eso no es tan importante. Ahora creo que me voy a hacer una pechera. Y voy a guardarme el resto. Ahí. Bien bonito. Y gordito. Todo gordito. Esto me confunde. No sé si están... Si están listos para salir. Pero... Me confunde un poquito. No sé. Fuera. ¡Asco! ¡Asco! Toca a una tortuga. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Por qué quiero un balde de agua si estoy rodeada de agua? ¿Y para qué me va a servir? Si cuando caiga el lava en una mina puedo hacer una mega explosión y me va a entrar el agua igual. No hay forma de que me muera el lava. ¿Por qué estoy rodeada de agua? Creo que sí. Esperar a tener más comida va a ser lo más sabio antes de meterme a la mina. Así que... Esperaré a tener un poco más de comida. Espero no morir. Saluditos. Retiro todo lo dicho. Estoy por meter en la mina y no tengo nada de comida. Así que voy a agarrar cosas muy importantes como carne podrida para subsistir. Y nada más. Creo que ahí lo voy a dejar. Me voy a meter en la mina. Deseenme mucha suerte. Ojalá no me muera. Igual no tengo ninguna mina ahora que lo estoy pensando. Así que no sé a dónde me voy a meter. Voy a hacer un pozo. En algún lado. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacer un pozo? La mina está al costado. Digo, ya que está a bastante profundidad. Podría aprovecharlo. Escucho agua. Así que debe haber una caverna cerca. Creo que me conviene más una caverna. Antes que hacer la mina, digo... Bueno, sí. Encontré la caverna. ¿Lo pedís? Lo tenés. Tengo la caverna. Perfecto. Hermoso. Genial. Me fascina. Me encanta. I'm loving it. Y... No. A ver. ¿Sigue? ¿Siguis o no? ¿Eh? Sí, Clara, por favor. ¿Siguis o no? Sigue. La jugada sigue. No. Termina ahí. Me han estafado. Me han estofado. Me han estofado. Me han estofado. Uy. No sé si quiero meter pata ahí. Escucho zombies. No sé si me quiero meter ahí. Si estoy interrumpiendo algo. Algún momento mágico. Entre zombies. Así que voy a seguir bajando. Lo ves. Pequeño. Oh, no. Esto es contenido. De calidad. Así que me voy a meter. Ahí está mi contenido de calidad. Tanto suspenso. Tanta acción. Buena. Por favor. No explotes. No explotes. Gracias. No. 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 Agárrese los putazos. Ahí está. Final. Gracias. Cuanto que ganan. Creo, 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 creo. Que debería cortar por acá. Porque ya tuvimos suficiente. Y vamos a dejarlo acá. En esta cueva. Misteriosa. Voy a sacar esto. Porque la verdad que es horrible. Espero que les haya gustado el video. Lo voy a dejar por acá. Porque. Creo que ya grabé un montón. Y esta cueva. La verdad me parece un buen lugar para dejarlo. Y agarrar la próxima. Espero que les haya gustado el video. Y si no te gustó. Jódete. Porque acabas de gastar mucho tiempo valioso de vida. Y chau.